Presidente, saludarlo a usted, al bufet directivo y a todos los diputados y diputadas presentes. Presidente, nosotros entendemos perfectamente como partido el acuerdo que ha arribado, tácito o sobreentendido, más tácito que sobreentendido, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno para resolver el tema de Punta Catalina. Porque si el Partido de la Liberación Dominicana está tan interesado en este tema es porque de una u otra manera el partido de gobierno que se encargó durante todos los años de oposición y a principio de gobierno, al desprestigiar la construcción de Punta Catalina, ahora el gobierno la está santificando. Y como es lógico, el Partido de la Liberación Dominicana está muerto de risa apoyando esa decisión. Eso perfectamente lo entendemos como un acuerdo de aposentro para lograr ese objetivo. Pero de ahí a pretender el Partido de la Liberación Dominicana, que la fuerza del pueblo renunciará al derecho de preservar los intereses de la República Dominicana, eso jamás. La postura asumida por el compañero Tobía Crespo sobre someter un conjunto de propuestas de modificación, nosotros queremos pedirle que la someta, como sabemos completamente que lo hará, porque eso es lo que establece los reglamentos del Congreso Nacional. y concluir mi palabra diciéndole al PRD en la Cámara de Diputados que perfectamente pueden subirse la farda, pero no tanto, no tanto, no es necesario. Bien, miren.